La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hoy es el día de Santa Catalina de Alejandría. Catalina era una joven inteligente a la que se le ocurrió corregir al emperador. El emperador no pudo refutar sus argumentos y tuvo que recurrir a 15 filósofos para que lo hicieran, pero todos admitieron que habían sido vencidos por el razonamiento de Catalina. El emperador trató entonces de seducirla, ofreciéndole la corona de consorte, y cuando ella rechazo indignada la hizo azotar y encerrar en una prisión. La historia está llena de héroes, como Catalina de Alejandría, que lucharon por sus convicciones hasta padecer las peores consecuencias. Sin embargo, hoy parece que faltan héroes. ¿Por qué faltan héroes? Quizás no todas, pero muchas de las respuestas a esa pregunta se encuentran en la educación. Sabemos que los métodos educativos no son neutros. Responden a corrientes educativas que a su vez responden a planteamientos filosóficos. ¿Cuáles son esos planteamientos? ¿Y cómo influyen en que haya o no héroes en nuestras familias? En conversaciones con mi maestra, explico tres corrientes que encontramos hoy en nuestras aulas. Por un lado está la educación mecanicista. Para esa corriente, la principal función de la escuela sería la de moldear al alumno. El niño, pasivo, no procesa. Educar consiste en estimular y en culcar. Y la escuela se reduce a un lugar de adiestramiento en competencias técnicas, a una especie de agencia de colocación laboral. De esa visión del ser humano viene el lema, con la sangre la letra entra. En esa corriente, el alumno entiende la vida en términos de determinismo. Poco puede incidir en su destino. En 1912, Ortega y Gasset escribían, el determinismo conduce a una existencia quietista, afloja las almas y vacía la sociedad de heroísmo. La educación mecanicista vacía la sociedad de héroes y la llena de personas conformistas, que huyen del riesgo y que conlleva la reflexión profunda y la defensa de unos ideales propios. Cuando la máxima aspiración consiste en colocarse cómodamente en el mercado laboral, se entiende la heroicidad de personas como Catalina Alejandría o de Tomás Mono como algo anacrónico. La mirada cínica y aburríasada puede incluso hacernos ver la valentía en términos de irresponsabilidad. No te compliques la vida, es una batalla perdida, eso es poner puertas al campo, ya no se lleva eso, es utópico en el siglo XXI. El educado en el mecanicismo considera que aspirar al bien, a la verdad y a la bondad y a la belleza es algo imposible, tan utópico como el deseo de Catalina Alejandría de retar al emperador. En el otro lado impuesto tenemos la segunda corriente educativa, la romántico-idealista. En esa corriente la principal función de la escuela es social. La escuela es un lugar de militancia para llevar a cabo una transformación política. La educación romántico-idealista es atractiva, pues apela al espíritu libre y rebelde de nuestros jóvenes, presentándose como una opción anticonformista. Pero entiende el progreso como una mera actividad externa. El activismo pedagógico está al servicio de un proyecto social o político. Como Emilio de Rousseau. En definitiva, si la educación mecanicista vacía la sociedad de héroes, la educación romántico-idealista la llena de exaltados y de gritones. Para la tercera corriente educativa, la visión clásica, realistoclásica, aprender no es una actividad meramente externa. El cambio que interesa en esa corriente no es el proyecto social, es el cambio interno que ocurre en cada persona. Para esa corriente, el colegio es un claustro, la adversidad un templo del saber. La educación consiste en adquirir virtudes para luego adquirir sabiduría. El fin de la educación no es cambiar el mundo, es transformar al que aprende. Ahora bien, si el aprendiz mejorará, mejorará indudablemente el mundo, pero eso se hará por añadidura. El héroe, heredero de la educación clásica, es consciente que un ideal es algo que se conquista poco a poco, cada día, a través de la búsqueda de la mejora de uno mismo. Uno no es héroe en las cosas grandes si antes no lo ha sido en las cosas pequeñas. El verdadero héroe huye de la cobardía, no confunde difícil con utópico. Es consciente de que hay bienes más altos que nunca están sujetos a concesiones y que la función de un ideal es de apuntar más allá de las posibilidades actuales. Por lo tanto, la cuestión relevante para un héroe como Catalina Alejandría no es si el ideal es fácilmente alcanzable o no. La única cuestión relevante consiste en determinar si el ideal apunta en la dirección oportuna. Muchas gracias.